Seguimos en su espacio Paneo Semanal por esta Sol 106.5 FM También estamos en Youtube, en el canal de Sol 106.5 FM En el canal de Paneo Semanal y nuestras redes sociales Instagram, Facebook y Twitter Bueno, entonces en el plano local Tenemos un tema que está en la palestra ¿Qué es lo que está pasando con la cámara de cuentas? ¿Qué es lo que pasa ahí? Porque hay opiniones encontradas Y gente que dice que no le entregan Y la jueza está pidiendo unos interrogatorios ¿Qué es lo que pasa ahí? Es muy sencillo Y hay que comenzar leyendo la constitución ¿Qué es lo que pasa? La cámara de cuentas es un órgano extrapoder O sea, no está escrito en ninguno de los poderes Ni al ejecutivo, ni al legislativo, ni al judicial Es un órgano de control externo Externo Entonces, la constitución crea un sistema de control de las finanzas públicas Un control interno que lo ejerce la Contraloría General de la República Y un control externo La Contraloría, como sabemos, está adscrita al Poder Ejecutivo Y un control externo que lo ejerce un órgano extrapoder Que es la Cámara de Cuentas Controla a todos los demás órganos Entre las atribuciones de la Cámara de Cuentas está la realización de investigaciones especiales A requerimiento de una o de ambas cámaras legislativas A requerimiento de una o ambas Sí, sí, sí Retén ese dato ¿Qué es lo que está pasando? Tú sabes que Y nuestros oyentes y televidentes saben Que uno de los discursos políticos Fue el tema de la corrupción Corrupción La lucha contra la impunidad Etcétera, etcétera Creo que uno de los primeros temas De las pasadas elecciones era ese Sucede Y viene a acontecer Que Hay una presión De la sociedad Para que se produzcan resultados Todo el mundo quiere ver a la gente presa Lo queremos preso Bueno, etcétera El presidente cuando llega al poder O sea, el presidente lo sabe Es un hombre de estado Y sabe que los procesos judiciales tienen su dinámica Se designa un ministerio público independiente ¿Qué sucede? Aquí hay una jurisprudencia del Tribunal Constitucional Que es la sentencia 00115 Del 28 de enero del año 2015 ¿Qué dispone? Que las auditorías de la Cámara de Cuentas Son la prueba Por excelencia O la prueba primigenia En los casos De corrupción administrativa Esa sentencia La pueden buscar Está en internet La pueden leer Incluso tiene unos conceptos De lo que es La autonomía funcional De los órganos Desarrolla todo ese concepto ¿Cómo es que funciona eso? Exacto La Cámara de Cuentas funciona Con una ley orgánica del año 2004 10-04 Que casualmente Para que tú veas cómo son las cosas Fue aprobada y promulgada En el gobierno del PRD Donde habían 29 senadores Del PRD O IPRM El presidente de la Cámara de Diputados También era Alfredo Pacheco Igualito que hoy O sea, es su propia ley Ya Entonces Esa ley establece Cómo se hacen las auditorías Y cuál es el proceso En el artículo 33 de esa ley Se dispone La realización de un plan anual De auditoría Las auditorías que se hacen Auditorías financieras Aquí hay auditorías de gestión Hay auditorías de resultados Auditorías financieras Y auditorías E investigaciones De proyectos especiales Las que interesan en este caso Son las de Las financieras Acerca del manejo De los fondos Por supuesto El artículo 33 establece Que ese es un plan De auditorías Ese plan Ese plan Toma como referencia Las remisiones Que hace la Contraloría General De la República De los diferentes Procesos De auditoría De control interno Que ha hecho Se lo remite a la Cámara de Cuentas La Cámara de Cuentas Entonces en función de eso Hace un plan Ese plan Debe ser remitido El 30 de septiembre Retén esa fecha 30 de septiembre ¿Qué pasa? Bueno Es muy sencillo Este es un gobierno Que se acaba de instalar El Contralor Acababa de llegar Probablemente Estoy casi seguro De que eso No llegó El 30 de septiembre Para hacer el plan De las auditorías Del 2021 Pero había que Producir algún resultado Esa planificación Como te expliqué Se da En función De esa Remisión Que hace la Contraloría Entre el 6 y el 23 de octubre O sea Siete días Después de vencido El plazo ¿Tú sabes cuántas comunicaciones Envió la Procuraduría A la Cámara de Cuentas Pidiendo auditoría 20 Pero la Procuraduría A la Cámara de Cuentas A la Cámara de Cuentas No ninguna De las Cámaras Legislativas Como yo te Sí Ahora tú me acabas de decir Que la Procuraduría Está pidiendo auditoría A la Cámara de Cuentas Claro Cuando el procedimiento Es Las Cámaras Legislativas Se hace un plan Con la información Que llega de Contraloría Y si se pide una auditoría Fuera de ahí O una investigación especial Es una de las dos cámaras O ambas O sea Los dos caminos están ahí Correcto O sea La que defina El plan de auditorías Exactamente O si son especiales Una de las dos cámaras O ambas O ambas ¿Qué pasa? Que aquí hay 20 solicitudes de auditoría Que se dieron Entre el 6 Y el 23 de octubre ¿Son solicitudes De auditorías nuevas O las ya hechas? Nuevas 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 Era imposible Incluirlas en el plan Que estuvieran en el plan E incluirlas En el plan de 2021 ¿Por qué? Porque hasta el 30 de octubre La ley lo dice Es taxativa En eso es una regla Eso no está sujeto A interpretación Entonces Hay que buscar culpables O sea Alguna cabeza Tiene que robar Entonces la Procuraduría Lo que hace es que Enfila sus cañones Hacia los miembros La Procuraduría Están obligados Le fueron entregando Documentos de eso Y resulta Que en febrero Se les acusa Se alega Otrucción de justicia Y se produce Un allanamiento Que debe ser Autorizado por un juez Bueno Porque hay una jueza Que dio la autorización Claro Se interroga A todos los miembros De la Cámara de Cuentas Pero no se le da No se le da copia De los interrogatorios En función de que Se interroga A los miembros De la Cámara de Cuentas Porque yo entiendo Que si es Un organismo Fuera de Eso pregunta Habría que hacerse A la Wilson Gamacho Que los interrogó O a lo mejor Fueron de propia voluntad Los miembros Pero lo interrogaron El caso fue que lo interrogaron Y se hizo un allanamiento Y se incautaron Según declaraciones En la misma Procuraduría Miles De piezas documentales Pero no hay un inventario Ok O sea No se sabe Que se incautó Ahí hay Informe de auditoría El artículo 38 De esa ley 10.04 Dispone Que el custodio De todas las evidencias Es la Cámara de Cuentas Bueno Pues ahora mismo El custodio De toda esa evidencia De la Procuraduría Porque se la llevó Se la llevó Informes que estaban Sin firmar O sea Todo El proceso Todo Ahora Ese operativo Que se hizo En la Cámara de Cuentas Está registrado En la Procuraduría ¿Verdad? Sí, claro Como todo Como todo ente Allanado Y sus abogados Usted tiene derecho A tener una copia De lo que es Por supuesto Y no solo eso La ley 10.04 Establece Una presunción De legalidad De todos los actos De los funcionarios Hasta que se pruebe El contrario Correcto Ese principio Fue robustecido Por la ley 107.13 Que rige La relación De los particulares Con la administración Es legal Hasta que usted pruebe Lo contrario Y dispone Esa misma ley A excepción Del enriquecimiento Bueno Pero que eso Eso está en otro Por eso Por eso Eso está en otro Régimen constitucional Que es régimen De proscripción De la corrupción Correcto ¿Qué establece Esta ley 10.04? La competencia De determinar Las responsabilidades ¿Verdad de quién es? Es de la Cámara de Cuentas No es del Ministerio Público La Cámara de Cuentas Después que audite Es que dice Aquí hay indicios penales Aquí no hay ¿Entiendes? O sea Fíjate las potestades Que tiene No es el Ministerio Público No es el Ministerio Público El Ministerio Público No pudiera Perseguir A un organismo Que es parte Del mismo Poder Ejecutivo Bueno Exactamente Son partes Son órganos No No porque La Cámara de Cuentas No es parte Del Poder Ejecutivo No, no Yo lo estoy diciendo En función de los organismos Que ellos están auditando Exactamente Porque ellos lo que quieren Es las pruebas Para perseguir A esas instituciones En su operar Esta legislación La 10.04 Vamos allá En su artículo 49 Establece Qué es lo que hay que hacer Cuando hay indicios penales En una auditoría Es la Cámara de Cuentas La que Emite un reporte La que La que informa El Ministerio Público Y le suministra Las pruebas Para que el Ministerio Público Actúe Actúe Aquí se ha invertido Aquí se invirtió Esto O sea Aquí fueron Se lo llevaron Todo Sin Sin ningún Inventario Nada Entonces ahora Ahora La pregunta mía Es Cómo van a incorporar eso A un expediente penal Cuando aquí se han violado Todas estas Y los ciudadanos Nos quedamos Con la presunción De que los miembros De la Cámara de Cuentas No hacían su trabajo Incluso hay una frase Que se ha popularizado La Cámara de Cuentos Así es Entonces esa presunción De que los miembros De la Cámara de Cuentas No están haciendo su trabajo Quedó ya Entonces ¿Quién es que tiene La autoridad Y la responsabilidad De perseguir A los miembros De la Cámara de Cuentas Que no hacen su trabajo? Bueno Cuando un miembro De la Cámara de Cuentas No hace su trabajo Hay un mecanismo En la Constitución Que se llama Juicio político El único Es el único Porque la Cámara de Cuentas Es la máxima autoridad En el sistema de control Investida por la Constitución O sea Es una No hay No tiene superiores Es un juicio político Como tú me decías Del Tribunal Constitucional Claro Si ellos Si los jueces Determinan eso No hay nadie más Por encima de ellos Si abren ese precedente aquí Ningún órgano De nuestra poder Tendrá autonomía Porque el Ministerio Público Va a poder meterse A buscar lo que quiera Donde quiera Hasta la misma Suprema Corte de Justicia De hecho Wilson Camacho Salió de una de las audiencias De Odebrecht Diciendo que En la Suprema Corte De Justicia Le manipularon El expediente Y que no descartaba O sea Que estaban investigando Y que no descartaba La aplicación De De medidas Contra Contra los miembros De la Pero eso es un poder Eso es un poder Del Estado Eso no La A eso hay que ponerle límite Yo sé que el pueblo Tiene Un aspiracional De combatir la corrupción Pero Para poder hacer Esa función Y esa aspiración Del pueblo Queremos que se haga bien Porque si no se hace bien Los resultados No están garantizados Pero claro que no Y todos queremos Que se persigan A los corruptos Pero hay que hacerlo bien Porque si no se hace bien Hay mucho Oportunismo Político Mucho maniqueísmo O sea Tú vienes Yo quiero Por ejemplo Saber Cuáles son Las iniciativas Legislativas De reformas Institucionales Que aquí Se están discutiendo Esa ley Esa ley Por ejemplo La 10.04 De la Cámara de Cuentos Es una ley Preconstitucional Que pudiese ser Revisitada Revisitada Y ahí si se haría Un gran aporte Y donde está La reforma De la ley 340 Aquí se reformó Aquí Se modificó La ley 340 En una modificación Relámpago Para comprar las vacunas En 4 3 4 días La ley Estaba modificada Pero les modificaron Los 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 artículos Los artículos polémicos No Todo eso está igual Todo eso está igual En el Estado Dominicano Y no hay La más mínima señal De que eso se vaya A modificar Bueno Yo pienso que eso Hay que retomarlo Yo creo que las fuerzas Políticas Y los Y la sociedad civil Debe manifestarse Frente a ese tipo Bueno Yo te voy a decir algo Porque no oigo Mucho La sociedad civil Hablando de ese tipo De cosas No Que Ilustran a la ciudadanía Sobre cuáles deben ser Los Los procedimientos Adecuados No Porque Aquí Aquí no le han explicado Esto a nadie Esto simplemente Es una Es una Una cruzada Que hay Y todos queremos Que se persiga la corrupción Yo quiero Yo veo Pero No mal Porque si lo hacen mal El resultado Va a ser mal También No va a tener Efecto Y desde el ministerio público O sea Desde el ministerio público Aquí Se están dando a conocer Supuestas filtraciones De información Que son ellos mismos Que la publican Ahí anda una carta Del director de la PECA Al ministro Parisa Pidiendo una serie De informaciones De la visita Sorpresa O sea Como si Oye Es que Así no se hace Eso no se hace De esa manera Se va a desprestigiar Se están desprestigiando Y en el ministerio público Que hay un problema Interno Enorme O sea En la página web De la procuraduría Hace ocho meses Que no suben La ejecución presupuestaria Ocho meses Desde agosto Ahí no se sube nada Usted abre Le da click Y no hay nada De ejecución presupuestaria Entonces Ese es el que está Investigando a los otros Que no Que no sube Su propia ejecución Presupuestaria Para hacer ese tipo De operaciones Y perseguir Y en esa campaña Se puede auxiliar De buenos abogados Constitucionalistas Y buenos abogados Que le auxilien En esa labor Porque si el problema Es que no queremos Respetar la constitución Si el problema Es que no conocen La legislación Y las leyes Si la conocen La conocen Lo que pasa es que El afán de salir En la televisión Y coger cámara Supera La El razonamiento jurídico Bueno Pero bueno Vamos a ver Cómo termina esto Pero una vez más Nos estamos jugando La institucionalidad De este país Que ya habíamos avanzado Un poco Si pero Estamos dando Estamos vacilando En eso Hemos dado un par De pasos atrás Pero Esperemos que la cordura Y el respeto a la ley Y la institucionalidad Se imponga Finalmente Así que Hay que dar pausa Para presentar Nuestros invitados Del día de hoy Así es Así es Vámonos a la pausa Y venimos con nuestros invitados Que ya están aquí En el círculo de espera Esto es Paneo Semanal No le cambien Paneo Paneo Paneo